Somos el Grupo de Comunicaciones Nativa Cuatro personas aquí, por fin de la noche Así que yo les agradezco que están apoyándonos Estamos aquí todos los amigos Y les respiro, que les cuidamos a Dios Que Él sea el que nos intervenga En todos los adultos y nos dé paz, amor y armonía Muchas gracias por aquí Bueno amigos y amigas del Cantón de Buenos Aires Y de todo el país que nos están siguiendo a través de la www.gruponativa.org En este momento, hacia las 12 del día Estamos ubicados en la comunidad de Térraba Para llevarles a ustedes todas las evidencias Todo lo que está ocurriendo en este gran movimiento social Que se ha denominado pues Del buen vivir y de una paz agoniosa Que se está buscando aquí en Térraba Para todos los problemas que antes habían suscitado En este momento estamos escuchando Vamos a escuchar las posiciones o las declaraciones Del Consejo de Ancianos Que está acá reunido en un salón Un salón prestado, un salón de la comunidad Y yo quiero que ustedes vayan escuchando punto por punto Porque luego, después de estas entrevistas Perdón, después de estas declaraciones Vamos a entrevistar a los distintos grupos Tanto a este como a otros que están instalados en el colegio Que es la parte contraria Porque es importante que un medio de comunicación Sea neutral y que tomen en consideración Las diversas opiniones De manera que Nativa TV, Canal 12 Con placer hoy estar en Térraba Para poderles llevar a todos ustedes Todo lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante Así es que en este momento vamos a dejarlo Con el ruido ambiente Y con las declaraciones que están haciendo En este momento el Consejo de Ancianos Y con el ruido ambiente Siente que lo decían Todas, todas las flores y amores Porque después Cuando ellos los pasaron Desde donde estábamos Nosotros trabajamos Yo y yo también Los hermanitos, mis hermanitos, mis hermanos Viven, vivimos en Térraba Crecimos 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 en Térraba Esa hermanita que está aquí Y otra hermanita que está aquí Y otra hermana que está aquí Y nunca me ha dado ganas de irme Señor Y le he dicho a mis hijos Vamos Usted es Térraba Crecimos en Térraba Crecimos en Térraba Crecimos en Térraba Crecimos en Térraba Yo era mayor De 79 años Ya voy por 80 años Pero yo no pude No pude irme a pedir un voto A mis amigos Por su vida No pude irme a pedirme No pude irme a pedirme A mi A mi Por trabajar Mejor bailar Mejor bailar una vez la que quieren ir a mí, burlándose de esa muchacha o de la policía, porque hacemos la policía de los otros hijos y tenemos nada más cualito, porque si no estamos iguales, pero si somos iguales, están siendo metísta, yo le voy a decirme a usted, decía que la policía que era de este país, yo no sé si es la muchacha, cuando pasa por aquel hijo de Enrique Rivera, burlándose de otra nieta a mí, esa es falta de educación, una mujer, viene de una mujer, pero también es la mamá, eso es malo, y yo a mí me gusta, por eso me dicen yo, oye, a los hijos de una contrapillera, y yo a usted viene a crecer, enrique, 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 Para que pueda cuidar a la persona, ese es mi tío, es mi tío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vimos 300 personas de... ¿Cómo llama Jan? No, Tony. Fuimos nombrados por esa cantidad de personas. No fuimos nombrados por 5 o 15 personas. Hoy estamos aquí en esta lucha porque queremos tener paz. Que el pueblo ya tenga paz. Tenemos que luchar con nuestros nietos. Yo tengo nietos. Ya los hijos míos tienen un poco de nietos. Pero ya vi nietos. Yo le pido a usted que como usted de la Defensoría, ¿verdad? Hoy nos escuche y que ponga un poquito más de paz a este pueblo que nos tiene atropellado. De parte mía yo le pido que nos calcemos la mano todos para que Genaro Gutiérrez de Alte, que va a hablar lo que sigue adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Tengo que contarles que hace 3 años y resto, yo lo conocí a terra, no sabía que era el derecho indígena, no conocía a Genaro, a nadie de los de aquí conocí. Y por mi trabajo me tocó empezar a venir acá. Y empecé a conocer un poco la temática, los problemas que se dan en esta comunidad. Y uno empieza a pensar, después de haber visitado casas, porque yo estuve en honor y me recibieron en algunas de sus casas, hasta allá nos dieron un fresco riquísimo, ¿verdad?, el otro día en Santa Teresita. Y para mí eso ha sido un placer, el poder estar en las casas de algunos de ustedes y que me reciban también. Yo nunca he sentido de un indígena un maltrato, una mala expresión. Pero sí he aprendido que divididos, ustedes no logran nada, unos allá, otros aquí, no logran nada. ¿Saben quién está feliz? Pero feliz de que ustedes estén unos por aquí, otros por allá. El gobierno. ¿Por qué? Porque les quita problemas. Hermanos, nosotros intentamos hoy, hoy intentamos, hacer una sola reunión, para que vayan y se digan las cosas. Y si tienen los sentimientos, que tengan la oportunidad de decírselos al compañero. Pues aquí son hermanos, son familia. A mí no me parece que ningún, nadie tenga por qué volarse de otro cuando va por la calle. Sobre todo cuando son hermanos, cuando son familia. Esas cosas no tienen sentido. Le preguntaban a unos indígenas de la Amazonia colombiana, por qué era que había guerra. Y ellos dijeron, porque la palabra que viene de la tierra, dejó de pasar por el corazón para llegar a la boca. Ahora hablamos con tanta facilidad y movemos tan fácil la lengua, sin pasar primero las palabras por donde debe pasar, que es por el corazón. Un proceso de diálogo, lo único que sirve es para poder equiparar el pensamiento. ¿Qué es lo que usted está pensando? ¿Para yo pensarlo de igual manera? ¿O para no pensarlo? Nos han engañado. Y los han engañado aquí a ustedes, diciéndoles que tienen que ponerse todos de acuerdo. ¿Por qué? Si allá en San José no nos ponemos de acuerdo y ustedes sí tienen que ponerse de acuerdo. No, por eso estoy yo aquí. Yo convoqué la de allá, la Defensoría lo hizo e invitamos a la mayoría de las personas que estaban ahí. Había inclusive dispuesto que si había gente estérgabas que llegaban ahí, que no estaban inscritos, que no habíamos invitado, que pudieran ingresar. Pero es que de un lado y de otro ustedes no van a lograr conversar y no van a resolver sus problemas y los problemas de esta comunidad. Tienen que conversarse. Mire, yo no puedo decir si este señor es terra o no lo es. Y si lo digo, de que me agarren a chilillo porque la verdad es que yo no tengo por qué. El blanco no tiene por qué meterse en los asuntos que son de los indígenas. Yo no puedo decidir por ustedes. Ahora ustedes me dicen, ayúdenme para que esta paz se dé. Bueno, en la forma en que puedo ayudar es eso, generando espacios de diálogo para que se conversen. Pero mire, es como cuando uno se enoja con la esposa, ¿verdad? Si la doña no le habla y usted no le habla, nunca lo van a arreglar. Tiene que haber alguien que le diga, mire, si aquí todavía hay cariñito, mire, conférense. Y albato y hasta el club de miel quieren otra vez. Pero el asunto es que hay un diálogo. Un diálogo directo y franco. ¿Cómo resuelve usted las cosas con alguien que está molesto? Miren, venga, hablemos. ¿Qué es la carajada suya? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lo otro? Pero si no nos hablamos, si seguimos unos por aquí y otros por allá. Ahora, mire, les insisto, el gobierno hace un que dicha, el río Roberto, ganancia y pescadores, y aquí hago lo que me da la gana. Yo visité casas como la de la señora, yo sé la situación que tiene su esposo, yo lo sé. Y a mí me gustaría que hubiera aquí una fuerza unificada para que trajeran a Limas y visite la casa de esta señora y esta señora pueda tener para su esposo una mejor situación. Y así vivimos, y en todo el territorio vivimos situaciones de los mayores que a nosotros nos preocupan mucho. Pero nosotros no podemos dar toda la solución, ni tampoco podemos, si no hay voluntad, que aquí haya unión entre unos y otros. La única forma es dialogando, es dialogando, es conversando. Y separados no los podremos hacer, no los podremos hacer. Con los esfuerzos, vea, la Defensoría no decide nada, nosotros no decidimos nada. El momento es que nosotros nos pongamos a decidir por ustedes, metemos la pata. Porque las leyes dicen que las decisiones se toman aquí y se respetan las decisiones que se toman en estos pueblos y en estos territorios. Si alguien no quiere el derecho indígena, yo lo respeto. Dicen, no, yo no quiero esa carajada de propiedad colectiva, y no, no, yo no quiero tierra para mis hijos. Yo no quiero ser indígena, yo lo respeto. Pero por uno solo, por uno solo que lo quiere, hay un convenio internacional y una ley que lo impara. Esa yo no la inventé. Yo tenía, en el 77, lo que tenía como 8 años. La Defensoría no había nacido cuando se creó esa ley. Entonces, yo no puedo venir a asumir una responsabilidad por una ley que existe. Y aquí hay algunos blancos, ¿verdad?, que hablan conmigo. ¿Y por qué hablan conmigo? Porque yo no les miento. O sea, yo voy a venir a mentir, no, mire, sí, les vamos a ayudar. Yo no vengo a buscar votos aquí. El otro día que hablé con sinceridad en un foro que estaba en el relator de Naciones Unidas, llegó un carajo y me dice, ¿qué es? ¿Usted quiere ser diputado? Digo, ¿por qué? Digo, por ese discurso que se echó. Digo, ¿vos sabes algo de política? Digo, más o menos. Digo, bueno, si usted supiera algo de política, se da cuenta que con los indígenas usted no es diputado. Pues son tan poquillos que no sacan un solo diputado. Así es que si estoy hablando por ellos es porque me nacen. Y esa es la sinceridad con la que siempre he hablado. Y al riesgo de caerle malo a uno a la gente. Pero yo prefiero caerles malo, por decir la verdad, porque después ustedes lo señalan a uno en la calle diciendo que uno es un mentiroso. La ley ahí está, yo no la inventé. El convenio internacional yo no lo suscribí. Y si yo hubiera sido el presidente de esa época, no te lo suscribas. Al rato y lo hago, pero yo no era, yo no estaba. Hay una ley que yo no puedo cambiar, que la defensoría no puede cambiar. Pero hay realidades aquí que ustedes sí pueden cambiar. Pero separados no. Haciéndose caras y mocas, no. Es conversando, buscando el diálogo, haciendo las cosas como debe ser. ¿Usted cree que para uno es muy bonito saber que hubo un desalojo aquí en la finca? Eso no es bonito. ¿Por qué? Porque si conversan las cosas. Ustedes se le paran al gobierno y dicen, miren, tenemos un plan de discusión para gente que lo necesita. Porque es pobre, pobre que esto, porque lo otro. Les aseguro que el gobierno tendrá que respetarlo. Pero de esa otra manera no. Así es que mire, yo vine ahora aquí, porque aunque estaba en la actividad allá, yo dije, no, si hay indígenas que quieren hablar conmigo, yo quiero hablar con ellos también. Y aquí estoy, hablándoles y dándoles esta palabra. En lo que la Defensoría pueda ayudar, la Defensoría les va a ayudar individualmente o colectivamente. Pero no me pongan a mí a decidir qué grupo es el que gana aquí. Por favor, yo no puedo tomar esa decisión. No se lo pongan a tomarlo al gobierno. El gobierno no tiene por qué tomar la decisión. La decisión tienen que tomarlo a ustedes. Esa es una decisión que corresponde única y exclusivamente a los y las indígenas de Terba. ¿En qué condiciones? Tampoco me pongan a darlas a mí. Si van a aceptar al que está afuera o el que está dentro, no me pongan a decidir sobre eso. Tomen la decisión ustedes, pero juntos. ¿Juntos? ¿Por qué? Divididos. En cualquier momento, un tribunal de justicia, como lo ha hecho ya, dice, esto no lo hace. Yo no los quiero engañar. Les hablo de la realidad. A mí, tengo una doble responsabilidad. Primero, por Defensor, adjunto a los habitantes que soy. Y segundo, porque soy abogado y conozco la ley. Yo lo voy a engañar sabiendo lo que dice la ley, diciéndoles otra cosa. Eso es lo que dicen las leyes. Así es que vine, cumplí, he cumplido mi obligación de venir, darles la cara, decirles aquí estoy. Mi palabra, lo que tengo para darles es esta. Y yo espero y le pido a Dios con todo el corazón que los ilumine. Para que ustedes puedan tener ese espacio y puedan dialogar y puedan encontrarse unos y otros. Y que se vean bonitos. Este es un lugar precioso para venir. Uno se siente a gusto viniendo aquí. Yo tengo, como les digo, la virtud de que uno se va a sumear y yo no tengo ningún problema. Pero sé que hay algunos de ustedes que se sienten inseguros de vivir en su propio territorio. Se sienten con temor de ser agredidos. Igual, dicen nosotros, busquemos esos espacios de diálogo. Busquemos esa paz. Es lo único que vinimos nosotros a intentar aquí. Y lo único que seguiremos haciendo es mientras Dios nos lo permite. Yo no me puedo quedar a toda la asamblea de ustedes. Ustedes seguirán con la asamblea. Porque en esto yo soy pareja. Vine a una. Bueno, voy a ir a la otra también. Aunque no estaba, esta yo la convoqué. Pero ya vine. Ya estoy aquí. Y yo quiero agradecerles profundamente. Pero igual que tengo que retirarme. Estamos a la orden. Ya me conocen. Ya saben qué pienso. Y insisto en pedirle a Dios para que nos ilumine a todos y que busquemos el mejor camino para esta comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Declaración Universal para los Pueblos Indígenas del Mundo, artículo 4º de la Ley 6172, respaldo de la Constitución Política, artículo 7º de 1949, jurisprudencia de la Sala Constitucional, voto 1867-95 en aplicación al artículo 7 y 8 del Convenio 169, en referencia del derecho constitucionario de la Costumbre y Tradición, la autoridad Clan Bluwak, cédula 7106881, le confiere autoridad legítima para ejercer gobierno local, constitucionario, territorio, térraba, decreto número 22203 del 164 del 93, Costa Rica, Punta Arenas, Buenos Aires, autoriza y faculta operaciones políticas, judiciales indígenas, protección, conservación y utilización de los bienes materiales, naturales, económicos, culturales, sociales, espirituales, prevenir y reprimir el alcoholismo y la drogadicción, la violencia, la discriminación, racismo y toda clase de males sociales. Autoridades tradicionales mayores de la etnia terribe de térraba, indígena de térraba, propietario Genaro Gutiérrez Reyes, cédula 6125936, suplente Dionisia Nava Salazar, cédula 60411808, propietario Aurora Nava Salazar, cédula 606-7307, suplente Clemente Gutiérrez Flores, cédula 602-9951, propietario Natalia Gutiérrez Reyes, cédula 0609-8861, suplente José Fortunato Cabrera Morales, cédula 607-0219, propietario Rufino Uva Vargas, cédula 605-6217, suplente Feliciano Reyes Cabrera, cédula 905-3210, propietario Álvaro Reyes Cabrera, cédula 609-9204, suplente Demetrio Flores Valderramo, cédula 608-0446, propietario Rufino Cabrera Morales, cédula 065-7840, suplente Domingo Nájera Caballero, cédula 608-6162, anselmo Flores Reyes, cédula 6-140-60, fiscal y vocero de la Autoridad Tradicional de Térraba. Es todo, se extiende la presente certificación de autorización en la comunidad de Córbita, al territorio indígena Térraba, a solicitud de la Autoridad Etnia Tradicional de Mayores del Territorio, Bribri de Salitre, al ser las 19 horas 30 minutos del jueves 14 de febrero del año 2013. Ana Maura Vargas Morales, reina Bluwak, sede Talamanca, Bribri, sucesora legítima del reinado. Muchas gracias. Por respeto a los mayores, no quería referirme a nada, pero por respeto a ellos no quería referirme. Yo me siento un poco ocupado y hoy más que nada oí las palabras del servidor, defensor de los habitantes. Yo trabajé tres periodos seguidos como presidente de la Comisión Nacional de Azul de Indígena. Ahí me pude dar cuenta de la problemática indígena porque yo conocí los 34 territorios indígenas de este país. Lo que yo pude observar en más o menos seis años que trabajé como presidente de Colombia es que las reservas indígenas, los territorios indígenas se han politizado de una forma a un extremo. Eso es lo que pude observar. Porque hay muchos intereses políticos dentro de las comunidades indígenas. Y yo lo voy a decir con autoridad y con respeto, porque quien nos tiene a nosotros en este problema es la defensoría, de los habitantes de INADECO. ¿Y por qué lo digo? Porque yo estuve conversando con la gente de INADECO y con la defensoría de la habitación. Lo que yo pude palpar en ese momento fue una comisión que estudiamos, es que tiran la pelota para allí y para acá y nadie toma decisiones. ¿Por qué? Porque si el defensor de los habitantes dice que las decisiones se toman, es decir, el defensor de los adjunto aquí, ¿por qué no respeta una decisión que está tomando el pueblo? Si aquí nos autorizan una asamblea, que eso lo autorizó INADECO en San Antonio, yo le garantizo que en 15 días está arreglado el problema. ¿Por qué? Porque ese día le planteamos a doña Chirre y todo su equipo que estaba ahí, que nosotros no queríamos divisionismo, no queríamos problemas. Entonces me dice, bueno, ¿cuál será la solución? Dice, ¿será la solución que hagamos una gran asamblea y que todos los mayores que están ahí, pues decidan quién es INADECO y quién no y vamos a la asamblea? Pues sería lo más correcto. Yo lo acepté. Y no hagamos la asamblea, donde digan ellos ni nosotros para que no digan que hay parcialidad, hagan uno de ustedes que recurra, hay tres lugares, está San Antonio, y está Vía Cuarta, dos, dos, y todas. No lo digan, no somos nosotros ni años, para que esto se termine. Vean, siguen en el juego. Entonces, nosotros estamos totalmente molestos porque si vamos a reconocer las cosas, hay un 80, 70% de la comunidad que no está de acuerdo con este ministro. Estado, porque aquí no hay trabajo, aquí no hay de dónde agarrarse para trabajar, la gente tiene que mirar porque no hay de dónde. Los proyectos, aquí viene, y lo que más nos preocupa es eso, que al mismo Estado viene representante de la Defensoría, representante del Ministerio de Educación, vean la torta que acaban de jalar en esta educación, representante del Ida, y van, se reúnen con cuatro personas y toman la decisión. Ese es el irrespeto que estamos viviendo ahorita aquí. No es nosotros que estamos peleando, las instituciones nos tienen peleando. Eso lo vamos a dar claro y lo vamos a denunciar. Y espero que hoy lo hablemos claro y contundente, porque no es justo que nosotros no somos vagos para estar una, dos, tres, cinco veces, no somos salariados para andar en esto. Pienso que aquí se debe tomar una decisión donde se respete la decisión del pueblo. Si el pueblo ve que no tenemos una asociación y estamos nombrando una autoridad tradicional, y lo está nombrando una mayoría, y qué era lo que se maneja, la ley de INAE, fue una ley impuesta, casi que fue una ley hecha por nosotros, fue una ley impuesta por el gobierno. Si antes lo que se tira eran autoridades tradicionales, entonces ya la nombramos de acuerdo a lo que dice la ley indígena, de acuerdo a lo que dice el convenio, entonces ¿por qué no nos respeta? Y si el otro grupo es en la asamblea y nos gana, lo respetamos también, porque ese día se invitó a todo el mundo, se puso cartelón en todos los negocios y pulperías, y el que no va, ¿por qué no quiere? Entonces nosotros aquí consideramos que nosotros vamos a dar la lucha hasta el último día, pero también sentemos responsabilidad al señor el que hay que soltar. El INAE, aquí el Ministerio de Educación vino, y con un, oíganse bien, yo vi la nota, y se ocupa copia hasta el rato. Vino y fabricaron una firma diciendo que por la asociación de desarrollo, y cambiaron un poco el maestro injustamente. También se agarraron de un consejo mayor, que se le hicieron, también lo hicieron. Señores, entonces, ¿cómo es posible? Eso no podemos seguir jugando con la gente de esa manera. Entonces yo pienso hoy que la decisión la tiene que tomar el pueblo. Nosotros le mandamos a DINADECO hace como más de ocho meses o seis meses, que nos dijo, ahora no hay asociación, entonces tienen que convocar a esa gran asamblea con el 10%. Recogimos más de 200 firmas, hicimos la convocatoria, en este momento no nos han contestado nada. Más bien dicen, no tienen asociación, no tienen a nadie que nos reparte, pero ahí nos vienen amarrados. Entonces, ese es el problema, que aquí, porque a Lima vamos, no pueden hacer asociación por una asociación. Vamos a cualquier parte, un proyecto, camino, puente, lo que sea, no se puede poner asociación. Pero ahí hay un grupo que yo no sé cómo hacen para hacer un colegio y un montón de cosas que están haciendo, y ¿quién lo firma entonces? Esa es la duda que tenemos, y ¿quién es el responsable que está tomando las cosas a pecho, como diciendo, yo hago lo que me haga la gana, y siendo un funcionario público? Porque eso lo hizo el Ministerio de Acación, y lo está haciendo también el IDA. Entonces nosotros queremos ver muy claro hoy, que nosotros no estamos peleando. Si el gobierno deja de cedir a nosotros, esto ya se viene a resolver. Pero no nos han dejado de cedir, porque nadie puede decir, si yo no nos den una asamblea, no es válido. Entonces, ¿cómo es posible que nos tengan más de un año ahí, que no les da la gana? Entonces nosotros nombramos a la doctoría, que nos respeten. Eso es todo, porque nosotros no estamos haciendo nada ilegal. Entonces, consideramos que lo que dieron los mayores, aquí hay muchos que yo hasta hoy los veo en la reunión, eso no le da mucho y le da pena, porque son personas de respeto, personas que nunca han dado en esto, y velo hoy en día en esto, y personas tan mayores, yo pienso que es que allá al otro lado, los mayores los tienen ahí, pero otros son los que hacen las cosas, no son de los mayores. Entonces, yo hoy quiero decirles, señores, nosotros tenemos una autoridad nombrada, no la nombró cualquier persona, llegaron más de 300 indígenas, eso es otra cosa. Ahí se dice que aquí Genaro, Gutiérrez y su gente son blancos. Si yo ahorita le rimo aquí a usted y le digo, dígame, ¿cuál blanco hay aquí? Aquí hay más de 300 indígenas, y usted me va a decir cuál es el blanco. ¿Por qué? Porque yo no tengo la culpa que una indígena se casa, con una indígena y su hijo salga mestizo. Yo no tengo la culpa, entonces, yo pienso que si nosotros aquí ponemos las cartas en la mesa, en realidad no somos nosotros los que estamos peleando. Porque si nosotros nos hubieran dejado de salir ya, no hubiera problema. Imagínese usted que aquí teníamos un proyecto que era liso. Nosotros sabemos que todo proyecto trae cosas malas y trae cosas buenas. Pero en esas cosas hay que saber negociarlo. Lo malo hay que arreglarlo, lo bueno se deja que ir. Aquí ese rupello dice, no rotundamente a un proyecto, pero sin poner por qué se oponen. Entonces, se pasearon en todo el mundo que trabajaba ahí, ahora todo el mundo no tiene trabajo. Entonces, lo que nosotros venimos aquí viendo es que la gente del gobierno no les importa porque tienen salario, tienen todo, y nosotros aquí, ¿qué salario tenemos? Usted puede venir 50 veces si quiere. Usted tiene carro, tiene viátil, tiene salario, nosotros no. Así lo hace Lida, así lo hace MEP, así lo hace todo el mundo. Y nos cansan de tal manera que ya la gente no quiere venir a la reunión, pero es una juega con nosotros y tienen razón. Nosotros lo que les pedimos hoy, el señor, el profesor Junco, concreto, que nos respeten lo que ya se nombró. Y le vamos a mandar este documento y en los acuerdos que se tomaron en la asamblea a todas las instituciones del Estado. A todas. Y le vamos a decir la verdad, podemos ir a 50 asambleas y eso lo vamos a replicar. Y de por sí aquí, nadie nos puede ganar porque no tienen gente para entrar. Entonces, lo que quiere usted es que haya paz. ¿Quién es un paz? Nosotros queremos. Queremos ver trabajo, queremos traer proyectos, pero aquí estamos muertos. Aquí no hay, mire, aquí, por ejemplo, se gana un jornalillo y 5 mil pesos por ahí, después mándese, no sé para dónde, porque dónde se lo va a ganar y qué comer su familia. Pero el gobierno no ve eso. El gobierno está viendo, nada más, están peleando porque a mí me sirve. Eso es lo que yo quería decirle a usted y se lo digo con todo respeto porque estamos viviendo una situación crítica y eso nosotros, si no lo arreglamos nosotros, ¿qué será en nuestros hijos, en nuestros nietos? Va a ser algo lamentable y nosotros no queremos dejarle sembrado eso a nosotros, a los hijos. Entonces, señor Revenzor, hoy yo sé que aquí la gente, pues vamos a hablar a los terras. Aquí vamos a hablar a los terras para que se quiste esa máscara que aquí hay blanco. Me duele cuando me jugó en el metro allá. ¿Por qué no fuimos allá? Porque allá hay un portón, ahí están cantando la gente. Aquí hubiera venido todo el mundo, nos paramos en la calle, pero ahí no están ganando. Porque yo creo que si quieren democracia, no tiene que haber, tiene que haber una parte donde nadie está allá, Y eso es la democracia. La democracia no es que haya un portón y usted no lo respeta. Si llega ahí, quien llega ahí le trancan la puerta porque lleno de metro. No es indio terras. Y eso es una gran mentira y talón, pues es indio terras. Entonces nosotros eso es lo que no podemos compartir. Dice así, yo soy indio terras, mamá y a mí le ha faltado poco. Dice que yo no soy indio terras y soy blanco también. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos que las instituciones nos pongan en la choca y enfrentamiento. No queremos eso. Lo que queremos es paz. ¿Ustedes qué vergüenza que lleguemos y se han un pleito de ancianos ahí? ¿Por qué caigamos nosotros en el juego? No, señor. Y no vamos a caer. Nosotros queremos que se nos dé las decisiones que toma el pueblo y que lo que el pueblo diga se los pierda. Muchas gracias. Para recargar un poquito lo que dice Genaro Gutiérrez, señor, yo quiero que usted haga un poco de comprensión con lo que está pasando. Se lo voy a decir que ellos cierran el portón ahí porque saben que son la minoría y no la mayoría como lo tiene aquí la gente. Nosotros somos estos mayores representan la mayoría y ellos tienen la minoría por eso es que hacen eso. Meto al que yo creo que va de mi lado. Pero son minoría. Eso es lo que han hecho todas las asambleas. Les hemos ganado. Las instituciones del gobierno no quieren abrir los ojos que nosotros representamos la mayoría. Nosotros somos los representantes de la mayoría y eso es lo que tienen que respetar el Estado. Respetar ellos tienen que respetar también eso. Y les voy a decir ¿por qué se van a amparar? ¿Por qué ellos acostumbran a nombrar la gente al alfobo de ellos? En este momento tienen un montón de gente nombrada y no han salido de ninguna asamblea. Y nosotros tenemos la asamblea. La mayoría de gente representa la asamblea. Entonces ¿qué luchas hacen ellos? Una amparada con el gobierno. Con mucho respeto se lo estoy diciendo y perdón que le grito. Tienen nombrados los este ¿cómo se le dice? promotores Manuel Carrera nos está representando ante la ONU yo creo que eso muchos de ustedes no lo saben. Nadie lo sabía. Manuel Carrera nos representa ante la ONU Pablo Sivas es promotor de la ONU el otro Pablo Lino nos representa como promotor ante el ICT el otro Andrúbal Rivera nos está representando ante el Ministerio de Cultura pero no han salido de ninguna asamblea y eso es lo que le quiero decir a usted y ante las cámaras con mucho respeto tiene que salir nombrados de ninguna asamblea yo solo quiero yo solo quiero recordar una cosa yo represento la Defensoría lo que haga Dinadeco o no debe hacer yo no tengo por qué responder doña Laura Chinchilla lo que haga o no haga nosotros no la representamos yo vine aquí a poner la cara con respeto a ustedes pero todos son funcionarios del gobierno sí, sí pero es que nosotros no representamos a ellos si ustedes lo saben la Defensoría tiene grandes pleitos con el gobierno entonces yo creo que sí es importante que Dinadeco ven y les responda que el ICT les responda pero o sea cada cosa con su cosa ¿verdad? aquí yo vine cumplo con mi deber de estar presente de escuchar las peticiones pero yo no puedo venir y decirle a Dinadeco mire Dinadeco vaya haga lo que esa gente quiere les hemos dicho cuáles son los canales que hemos abierto si se aprovechan o si no se aprovechan ya es otra cosa muchas gracias muchas gracias señor Defensor lo único que les quiero decir es que usted usted es una persona que yo sé su función usted sabe que la Defensoría usted tiene toda la razón ustedes no son personas que toman las decisiones ustedes dan recomendaciones esperamos que lo que hoy se dijo aquí le vamos a hacer llegar las notas y usted nos haga cumplir muchas gracias yo también muchas gracias bueno amigos televidentes estamos acá en Terraba haciendo este trabajo como les había prometido y recalcarles que hoy es hoy es 9 hoy es sábado 9 de marzo del año 2013 estamos aquí en la comunidad de Terraba para llevarles a ustedes una serie de entrevistas con relación a esta problemática que se ha desatado acá con respecto a una toma de tierra que el Ida pues el Inder hoy ha comprado al señor León Beita aquí es donde está prácticamente el problema tenemos la oportunidad la grata oportunidad de tener a don Luis Falla Defensor Asunto de los Habitantes don Luis bienvenido a Nativa TV Canal 2 nuevamente un privilegio y un honor que esté con nosotros para mí es el privilegio estar nuevamente en esta tierra de Buenos Aires sin el territorio indígena de Terraba muchas gracias don Luis para Nativa Canal 12 y para el mundo entero a través de la www.gruponativa.org yo quiero decirle a usted bueno el Terraba de hoy en el año 2013 no es aquel pueblo de hace 200 años quizás sea hoy un pueblo más mestizado quizás el más mestizado en todo el país razón por la cual quizás no va a haber una asamblea de indígenas puros como le llamamos tal vez vulgar o equivocadamente no hay un pueblo terrabareño puro porque ya todo ha habido un cruzamiento y difícilmente usted va a poder llegar a una asamblea de 200 o de 300 personas donde va a haber ese indito precolombino con todos los rasgos eso es muy difícil entonces hoy Terraba está totalmente cruzado entonces las asambleas usted las ve prácticamente con ese grado de mestizaje esta es una realidad nacional usted ha dicho que usted está para facilitar alguna propuesta que tenga la defensoría de los habitantes para poder llegar a un acercamiento porque esto de ahí cada día se nos pone más difícil en realidad siempre he dicho Terraba nos incluso dos grupos para la cuestión del ICE aquí se desataron perdón el término cinco grupos ahora con este de las tierras me imagino que son dos es uno que están legitimando la acción de don Genaro como coordinador del grupo de ancianos que es una estructura étnica tradicional que lo dice la propia ley CONAI que ahorita vamos a leer un artículo y ahora los otros no le quieren dar validez y la ley habla que donde hay estos grupos tradicionales legal y transparentemente bien nombrados estos están por encima de toda otra organización entonces bienvenido a Nativa TV Canal 2 a ver que nos trae usted hoy o que nos puede comentar ya después de haber estado en una reunión muy importante claro bueno en realidad que lo primero que quiero decirte es que efectivamente efectivamente la realidad de los pueblos indígenas de hoy es diferente a la realidad de los pueblos indígenas originarios y el estado parece que le cuesta comprender esa realidad y a todos los demás lo que es más importante de todo esto es que los convenios internacionales inhiben al estado y a cualquier otro de tomar una determinación por los pueblos indígenas yo no puedo decir quien es terra o quien no lo es yo no puedo decir si esta persona es mestiza o no es mestiza los convenios internacionales lo que dicen es que debe existir las condiciones para que sean los propios indígenas los que definan cuáles son esas características esos rasgos esos orígenes que le dan la atribución a un indígena de ser o no ser parte de un territorio desde esa perspectiva es que hay desde la defensoría de los habitantes lo que hemos tratado a toda costa es de facilitar espacios donde la mayoría la mayoría pueda reunirse y discutir sobre estos temas pero yo no puedo hablar de una mayoría donde estén ausentes hayan grandes ausentes ¿verdad? por eso la semana pasada jueves y viernes la defensoría vino y recorrió este territorio repartió invitaciones casa por casa a los mayores con la finalidad de que se produjera una sola reunión ¿verdad? quienes no llegaron pues los lamentamos que no llegaran pero la convocatoria se hizo y se hizo de forma masiva ¿por qué un grupo de mayores? ¿de dónde surge esto? es parte del origen de su pregunta ¿quién es Terro? la sala constitucional dice los mayores de la comunidad tienen que ser los que digan quién es y quién no es Terro ¿para qué? para lo que sigue entonces estamos hablando de un asunto que es de origen si no hay un grupo de mayores que diga quién es Terro y quién no es lo que ellos han llamado la sala constitucional la depuración del padrón entonces no va a haber más allá en esto o sea si no tenemos claro quiénes son Terras quiénes pueden votar en una asamblea entonces no no va a haber una asociación y entonces se convierte en un círculo vicioso la defensoría lo que intenta es cortar ese círculo vicioso con la finalidad de que esta comunidad sea esta comunidad no el gobierno no vos no yo el que diga quién es Terro y quién no es Terro es lo mismo que las autoridades tradicionales yo no puedo venirme a inventar autoridades tradicionales que es una autoridad tradicional etimológicamente una autoridad es alguien que manda y una autoridad tradicional la palabra tradicional lo que quiere decir es que esa manda tradicionalmente o sea viene de largo tiempo esa tradición de mandar pues figúrese que si eso fuera así entonces podría uno creer efectivamente que hay una reina que lo reina todo y entonces vamos otra vez de donde vienen los teribes viene Panamá entonces la cacica Carrera la que podría dar órdenes aquí en Terro y la cacica Carrera está en Panamá entonces dentro del proceso de evolución de los pueblos indígenas tenemos que aceptar que tiene unas realidades diferentes hoy y lo único que nosotros hemos procurado es respetar las decisiones que internamente aquí se produzcan y facilitar esos espacios de diálogo así es que si es un tema que hoy en día es complejo pero es complejo sobre todo cuando los pseudo líderes como vos lo mencionabas ahora vienen con discursos que son incendiarios que son incendiarios mire uno como líder lleva a un pueblo al abismo si quiere verdad así es que lo que hemos ido es tratar de ser respetuosos de yo no iba para esa reunión porque nosotros institucionalmente convocamos a otra pero vinimos también a escuchar la posición de estas otras personas bueno gracias amigos televidentes estamos conversando con don Luis Falla don Luis ahorita estudia una palabra que siempre les lo digo mucho que es los pseudo líderes el asunto es porque por definición yo siempre bueno yo estudié mucho en Dinadeco en cursos en seminarios y ahí entendía y aprendí que un líder es aquel que va al frente de su grey de su pueblo y que incluso está a la vida por él por defender a ese pueblo y que lo que yo haga y consiga es para ese pueblo y los que esos líderes que yo le llamo pseudo líderes es porque distan mucho de esa concepción son líderes que se benefician él y su familia en lo pecuniario y en todo lo demás entonces por esa razón es que utilizo el término porque es como un falso líder el término pseudo líder hago esa aclaración y voy a seguir con la consultita a don a don Luis Falla defensor el asunto de los habitantes donde dice el artículo 4 nos dice aquí de la estructura organizativa de las comunidades indígenas que ya usted más o menos la subrayó un poquitito y las reservas indígenas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o la ley de la república que lo rija bajo la coordinación de Conay este párrafo lo que me quiere decir es que en donde hay estructuras indígenas comunitarias esas son las que gobiernan y a donde no las hay pues las otras que en este caso comandaba por Conay y las mismas ADI la misma asociación de desarrollo indígena y las poblaciones de cada una de las reservas indígenas constituyen una sola comunidad administrada por un consejo directivo representante de toda la población del consejo principal dependerán comités auxiliares si la extensión geográfica lo amerite entonces aquí lo que hay que buscar interpretando eso y que no está en contra de la ley a favor del convenio es que haya esa estructura pero ahora el bemol es este el bemol es encontrar o llegar a una asamblea unificada y que ahí se escoja ese consejo de ancianos ese consejo de ancianos bueno esa estructura comunitaria y que empiecen de ahí para adelante pero yo no veo ambiente porque en Terra yo no veo ese ambiente lo que sí me decía el grupo Don Genaro y de esa estructura es que ellos hicieron una asamblea abierta popular soberana y el que llegó llegó y el que no llegó no llegó porque tampoco no se puede ir a traer con cadenas de la casa a una persona entonces yo pienso por aquí se me ocurre una idea de una asamblea soberana abierta y en donde ya el gobierno toma la determinación que si no llegó no llegó el anciano no llegó y de ahí en forma mayoritaria porque tiene que haber mayoría pero entonces vendrá la otra quien vota en esa asamblea para hacer esa cosa es que ahí es donde está el error figúrese que yo digo mire es como cuando usted está en un grupo de trabajo y quiere elegir a alguien y dice hagámonos por aplausos y se eligió aquel en donde hay el bullón de gente y nadie votó no se hizo efectivo el derecho al voto yo tengo una asamblea abierta que venga todo el mundo como me garantizo que los que están votando son los que tienen derecho a votar tiene que ser una asamblea cerrada mire usted agarra el padrón electoral de terra y revisa cuáles solo por padrón electoral son mayores de 60 años y ahí tiene una primera pista la segunda pista que usted tiene que tener son los apellidos que de una vez le refiere a algunos clanes familiares que hay aquí identificados el domicilio electoral el domicilio electoral y igual aquí mismo entre la misma gente se dice mire este es este no es en fin hay que romper con ese círculo vicioso que tenemos en este momento si no es convocado por este grupo no vale y si no es convocado por eso esta vez convocó la defensoría no fue el grupo un grupo ni fue el otro fue la defensoría nosotros lo hicimos lo hicimos abiertamente tenemos las notificaciones de absolutamente todos los lugares donde fuimos así es que hicimos un proceso abierto que le digo lamentablemente lamentablemente los líderes como le digo a veces llevamos a nuestra gente a un despeñadero o sea si no hay miedo ¿por qué no nos sentamos? ¿por qué no nos hablamos? si bien ustedes que han visto los argumentos de unos y de otros son los mismos todos quieren tierra para sus hijos todos quieren salud condiciones de servicios públicos en la comunidad entonces ¿qué los divide? lo divide personas y actitudes y esas son las que hay que cambiar pero figúrese que si nos cuesta ya a nosotros los blancos en San José ponernos de acuerdo y tenemos una asamblea legislativa que no camina porque se agarran y le estamos pidiendo a los indígenas que se pongan de acuerdo aquí lo que hay que tratar así con honestidad es buscar que esta situación cambie y solamente cambiará cuando uno frente al otro con respeto se pueda decir te equivocaste una última pregunta que no es exactamente para usted sino es pedir la mediación usted sabe que nosotros nos hemos reunido con don Celso Gamboa el viceministro de seguridad pública la comunidad de tierra con el grupo de Banacalo que ahorita estuvo en reunión ha visto una diferencia porque aquí vinieron a sacar del pelo como se dice popularmente a los a los a los a los que a los posicionarios a los que estaban ahí en esas fincas el día de antier la fuerza pública llegó y de una forma totalmente violenta hasta semidesnudo la gente estaban durmiendo y ahí que le damos 10 minutos para que salgan con todo arrancaron volaron sierra entonces ellos dicen pero aquí y por qué en Salitre no hicieron eso cuando más bien Sergio y sus servidores toman la finca de los Salas y más bien a ese proceso lo contrario allá toman una finca que el día no ha pagado toman que no ha tenido debido proceso la toman y más bien la guardia va a proteger a los invasores y aquí caso contrario ya el ida la pagó ya el dueño no estaba peleando nada sino los indígenas de Terroba pero bajo la directriz de esta de esta autoridad tradicional tradicional indígena es la que la que los coloca los ubica ahí entonces vemos como tratos desiguales de parte de la autoridad entonces que tal vez usted pues interceda y nos haga ver les haga ver al ministro que aquí hay hay una sublevación por eso porque hay que buscarle solución a los problemas decía un campesino allá en mi pueblo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y yo trataré de explicarlo vos sabes que siempre me he caracterizado por decir la verdad lo mejor que yo pueda aunque eso implique por lo menos en lo que uno cree Salitre tiene una particularidad Salitre es una sola escritura o sea usted busca el plano de Salitre y lo encuentra con un número de escritura la totalidad del terreno que ahora este vino una gente de Catastro hicieron un mapa satelital y tiene definido que es Salitre ya lo que es Platanares y Villahermosa ya se sabe que no es ya quedó fuera ya quedó fuera ya definido por satélite te voy a mostrar si vos te ves una propiedad que es esta digamos esta es tu propiedad y se te meten en esa esquina y gasco la escritura y decís mira se me metieron y usted saca porque usted tiene la escritura independientemente de que comparta o no con Sergio porque Sergio tiene actitudes que uno no comparte lo cierto es que él tiene la escritura y puede hacer esas cosas aquí que pasó figúrese que esa finca estaba en una situación jurídica que es importante explicar era de don Beita el tribunal condena al estado a que se la paguen entonces el estado le dio la plata a un tercero que es el poder judicial para que el poder judicial se la dé a un beita y después don Beita le dio la finca al poder judicial para que entonces se la dé al estado y el estado se la devuelva a los indígenas estaba en ese momento procesal esa finca estaba en responsabilidad del poder judicial ¿verdad? entonces ¿qué fue lo que sucedió? era un proceso y como te digo mala día el estado decir esta es la que sirve y aquella no sirve no tiene que darse primero un proceso un proceso respetuoso donde estemos que venga a fiscalizar hoy trajimos nosotros a Naciones Unidas a Dinadeco para que viniera a fiscalizar a observar un proceso que creemos que es transparente ¿verdad? eso es lo que hay que hacer este mi estimado amigo de La Nativa TV y yo como siempre pues agradecidísimo con ustedes de que siempre que vengo aquí a Buenos Aires tengo la oportunidad de conversarles y hablarles de los temas que uno medio sabe bueno don Luis muchísimas gracias para la Nativa TV Canal 2 ha sido un honor un privilegio tenerlo acá y siga mediando para ver si se busca una solución a corto o mediano plazo que Dios nos acompañe ¿verdad? muchas gracias bueno amigos televidentes esta era una entrevista que le estábamos haciendo a don Luis Fallas que él es el defensor adjunto de la Defensoría de los Habitantes él estuvo en la reunión con don Genario y el grupo de ancianos de la autoridad tradicional donde había mucha gente más o menos unas 300 personas y ahora se encamina para ir a donde está el otro grupo atincerado si me permite una expresión en el liceo bueno en el colegio acá de Térraba él va a conversar porque él está en eso llevando y trayendo mensajes para buscarle una solución lo más rápido posible a este engorroso problema muchísimas gracias amigos televidentes ya es hora de la tarde gracias por estar con nosotros siempre en la TV Canal 2 estamos acá hoy sacamos el día exclusivamente para estar en la comunidad de Térraba para estar cubriendo estas y muchas otras reuniones hoy día 9 de marzo del año 2013 estamos aquí conversando vamos a conversar con el señor Anselmo Flores Reyes él es el fiscal del consejo directivo de autoridades tradicionales de autoridad tradicional de la comunidad de Térraba don Anselmo es un líder indígena lógicamente por supuesto pero también es de los mayores que conforman este consejo directivo de autoridad tradicional don Anselmo bienvenido a Nativa TV Canal 12 quiero que nos narre que nos explique a muy grosso modo cómo valora usted esta reunión programada el día de hoy en donde estuvo presente el defensor conjunto de los habitantes del señor Luis Vaya y también que nos cuente un poquito sobre qué sigue aquí en adelante bueno si es que se pudiera pues es que hay que darse criterio así que con don Anselmo les dejo a ustedes amigos de Nativa Canal 2 muy buenas tardes señores de televidentes de Nativa Canal 2 en realidad pues con referencia a la pregunta que me hace el compañero Juan quiero decirle que me deja un sin sabor la reunión y la presencia del señor defensor adjunto don Luis Fallas porque en realidad sentimos como que ellos no quieren arreglar los problemas de nuestras comunidades lo que se hacen es como parcializarse o tenernos como un objeto de burla porque van allá y vienen acá y no toman una decisión realmente nosotros consideramos que este pueblo que nosotros hoy acá representamos o le hicimos llegar es la mayoría de este pueblo en realidad nosotros creemos que vivimos en un país democrático y que las cosas deben de se resolver por mayoría y no por minoría ese es el sin sabor que a mí me deja ¿cómo quieren entonces que nosotros demostremos que somos la representación de una comunidad? si le traemos todo el pueblo tenemos la autoridad tradicional nombrada y en realidad ni aún así se respeta estamos fundamentados para nombrar autoridad tradicional en el artículo 8 y 9 del convenio 169 y el artículo 4 de la ley 6172 de la ley indígena que son las que respaldan a nuestras comunidades a tomar las decisiones de organizarnos en nuestro propio gobierno en nuestras propias autoridades propias de nuestra comunidad es ahí y la perdón y la 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 organizaciones tradicionales y reírse por ellas tenemos nuestra organización con nuestra personería jurídica debidamente en pleno y aún así se nos se nos toma como cualquier como cualquier cosa como cualquier persona entonces ¿de dónde recurrimos? ¿a dónde vamos? creemos que nos vemos en la obligación de fundamentar una denuncia ante los derechos ante la corte internacional de derechos humanos para que se nos pueda escuchar y se nos pueda hacer nuestra decisión de nuestro pueblo mayor ya estamos cansados de eso agotados en San Antonio hicimos dos reuniones donde se nombró este consejo directivo con más de 300 indígenas y 184 no indígenas que fueron testigos personeros de Dinadeco que hicieron acto de presencia y aún así no se nos reconoce nuestra organización entonces ¿a dónde vamos a ir? ¿a dónde vamos a recurrir? ¿qué es lo que tenemos que hacer? pregunto yo para poder hacer valer nuestros derechos también tendríamos que recurrir a la corte internacional de derechos humanos para poder que las instituciones del estado el mismo gobierno y la misma devenzoría puedan poner cartas sobre el asunto porque en realidad ya estamos cansados de estos señores esto no es de ahora muchas personas de esas se atribuyen como decía Heraldo hace un rato se autonombran son los representantes ante las diferentes instituciones autonombrados y son los que sí escuchan y a nosotros no nos escuchan y no nombrados por un pueblo nosotros no nos escuchan y aquí son autonombrados y si lo escuchan eso es lo que nos tiene molestos bueno don Anselmo interesante esta afirmación que usted nos hace para la opinión pública de Nativa TV Canal 12 y a todos los amigos que nos están siguiendo a través de la triple W de otro grupo nativa que nos están siguiendo en el mundo entero así es que esta es la versión o la posición contundente del señor fiscal Anselmo Flores Reyes que es fiscal de esta directiva consejo directivo autoridad tradicional de la comunidad de Serra don Anselmo a veces tengo la duda si es que el gobierno de la república quiere que haya herramientas de sangre de las comunidades indígenas para poder actuar porque lo vimos con mucha blandengada en el caso de Saliste mucha blandengada y para todo esto la cuestión apunta a eso de que están aquí y que están allá muchos palanganeos se escudan y no sé qué si es que no saben interpretar que no tienen juristas capacitados para que interpreten el convenio 169 que el mismo gobierno suscribe en el 92 y la misma ley con el 61-72 a veces yo pienso o será que el gobierno no quiere entrar al conflicto y así ya han pasado 40 años y estamos en la misma blandengada la verdad que yo creo que es hora ya de ponerle los puntos a la vida no sé si yo especulo este señor don Juan pero en realidad yo siento como que los funcionarios de gobierno los funcionarios de instituciones de estado lo que ellos pretenden es sobrevivir ellos tener su salario tener su comida su trabajo y se olvidan de las comunidades y se olvidan de los pueblos y no les interesa si hay derramamiento de sangre o no hay derramamiento a ellos lo que les interesa es llenar y sustentar sus familias y el resto de la población que vive en el VIL y en este interior porque yo sé y estoy seguro que ellos aquí andan con sus buenos viáticos mientras que nosotros tenemos que venir a esta reunión haciendo penitencia de ayuno porque no tenemos con qué responder para hacerle un almuerzo a estas personas los que estamos acá también trabajando con las uñas no tenemos recursos pero este grupo minoritario que sí tiene esa representación en diferentes partes que son autonombrados que no son la mayoría del pueblo esos sí tienen ayudas de embajada se han comido montones de plata que han venido de parte de la cooperación internacional como lo que donó la embajada de un ano de aquel momento a las seis reservas indígenas en el Cantón de Buenos Aires que fueron 250 mil dólares que se hizo un comité denominado Canebo después de eso y después de eso astutamente lo trasladaron a la asociación a la asociación regional Aradiques que fueron conformadas por unos pocos no por todas porque esta plata que vino fue donada para las seis reservas del Cantón de Buenos Aires en su totalidad y al final quedaron unos pocos representantes que ellos mismos se autonombraron hicieron esa asociación Aradiques se comieron ese dinero y el resto de la comunidad desconocen en este momento el rumbo del fondo y también los vehículos que compraron las motocicletas computadoras etcétera etcétera entonces esa es la forma ese es el modelo de ellos trabajar la forma de alimentarse y hay muchas instituciones que se unen a esas se congracian con eso y siguen trabajando con ellos de esa manera Bueno Hacero muchísimas gracias por la contundencia de sus situaciones y bueno agradecerles de verdad esta entrevista para Nativa TV Canal 12 y aseguramos que íntegramente la vamos a tirar al aire como dicen y también estamos saliendo a través de la internet porque lo que queremos es hacer por eso no creo hacer una lucha que Nativa pueda estar en internet para que los mismos países los organismos internacionales conozcan de la realidad porque la verdad que en las Naciones Unidas allá hablan otro discurso pero no conocen nada de lo que está viviendo acá y de todas las grandes malversaciones quizás de fondo que se hayan hecho por parte de algunos seudorinos es correcto muchas gracias a ustedes don Juan por darme la oportunidad de poderme referir lástima que no está uno preparado para esto muchas veces uno lo agarran desprevenido en realidad uno nunca sale por los canales de televisión hablando no se acostumbra a ordenarse para hablar sobre un tema pero hay mucho hay mucho que hablar con referencia a tu grupo que se autonombran y que tienen sus organizaciones y extrayendo fondos es una gran comunidad y cuando los recursos llegan a la comunidad son unos tres o cuatro familiares más allegado a lo que sea en el fin muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes y vamos a ver si continuamos con las entrevistas muchísimas gracias vamos a continuar con estas entrevistas hoy aquí en la comunidad de Terras tenemos ahora aquí al amigo Claudio Rivera un auténtico indígena de los Rivera que ha sido aquí en Terras don Claudio ¿cómo le pareció la reunión hoy? ¿se siente satisfecho o cree que que el representante bueno en el caso del representante de los representantes se metió en lleno la problemática de ustedes se cometió o usted siente que es una de las tantas reuniones que no tiene ningún ¿cuál es su punto de vista? bueno creemos que ellos tienen su formalidad en cuanto a ver los problemas que se están realizando en el pueblo de Terras y ellos tratan de manejarlo a su manera pero en Terras nosotros tenemos ese momento muy crítico no tomamos decisiones en conjunto sino hay mucho desorden hay grupos por aquí grupos por allá no se no se organizan y en verdad es doloroso cuando nos damos cuenta que estamos perdiendo unas grandes garantías que el pueblo debería tener muy en cuenta que está perdiendo esas garantías y que debería estar muy ordenada gracias a Dios porque verdaderamente estamos vivos y podemos echar un paso atrás y reconocer que hay que hacer un trabajo muy grande en este pueblo para salir adelante porque tenemos que romper esas barreras romper esas barreras para tener un giro un cambio en la sociedad y darnos darnos cuenta de lo que está sucediendo ante nosotros y primero Dios camine de lo mejor porque estamos muy dignos aquí hay nombrados aquí se nombró una autoridad tradicional étnica como se llama que de acuerdo al convenio 169 el artículo 8 y 9 y también de la misma ley que habla de la voy a permitirme leer aquí lo que dice el artículo 4 de la ley con ahí la ley 6172 que dice así las reservas indígenas serán regidas por indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales bueno aquí ya en Terroba la información que tengo es que se nombró ya una una de esas estructuras se mantiene vigente fue juramentada sin embargo cree usted que esa estructura primero por parte del gobierno el gobierno la está avalando necesita ser avalada por el gobierno o no por sí misma ya tiene hegemonía tiene tiene autoridad o necesita ser avalada por el gobierno como ve usted debería ser avalada por el gobierno pero en sí ella tiene ya una jurisdicción ¿por qué? porque ha sido avalado por el pueblo eso es importante nada más que nos estamos dando cuenta que parece que algunos documentos los no sabemos dónde están no los tienen en manos entonces nos están haciendo unas jugaditas ahí queremos ahora enviarle unos documentos al gobierno para ver cómo nos organizamos de la mejor forma porque este movimiento de ancianos tradicional parece que no ha sido tomado en cuenta en el gobierno entonces necesitamos necesitamos que ponemos de acuerdo aún mismo con el gobierno es correcto bueno don Claudio gracias por esta entrevista que nos está concediendo porque usted me está muy interesante porque es un indígena legítimo puro porque Cerraba tiene una particularidad una particularidad sobre todos los indígenas de Costa Rica la verdad que aquí el mestizaje está presente en un altísimo porcentaje usted cree que cualquiera se asusta que en una asamblea siempre siempre se van a ver mucha gente blanca que son hijos de indígenas o no indígenas de todas maneras usted logra ver mi sentencia ya está mestizada toda está mestizada por los blanquitos los nietos que ya vienen para arriba todos son blancos entonces nada que hacer y originales originales quedan muy poco contaba con dedo a la mano y son grandes tenemos que tener cuidado porque lo que resulta que puede aparecer una discriminación con la misma raza entonces hay que tener mucho cuidado para ir estudiando y respetando sobre todo a cada uno bueno muchísimas gracias don Claudio gracias todos estamos nuevamente aquí con esta serie de entrevistas tenemos ahora a este Guayacán con Genaro Gutiérrez Reyes quien es pues un gran líder aquí en su comunidad de Cerraba pero además también es pues un promotor de este gran movimiento de las autoridades tradicionales como dice el convenio 169 en su artículo 8 y 9 y lo lo ratifica pues la la misma ley con ahí 6174 esta estructura tradicional hoy reunidas aquí en un salón particular pero podemos decir que había no menos de 300 personas hombres mujeres jóvenes y ancianos don Genaro después ya de esta gran reunión tan nutritiva tan nutrida pero también con la presencia del defensor asunto de los habitantes don Luis Valla ¿cuál es el balance que le da usted a esta reunión? ¿sintió satisfacción por la exposición del defensor asunto de los habitantes? o cuéntale al pueblo de Buenos Aires y del mundo entero que nos están pidiendo a través del artículo www.gruponativa.org Bienvenido don Genaro a este su canal de televisión Muchas gracias licenciado Juan también nativa de canal 12 yo considero que yo no quede nada satelhecho porque las palabras del defensor asunto para mí es una vez mal como que a ellos no les interesa como que las decisiones no hay interés por parte de la institución del estado de resolver los problemas de las comunidades indígenas sí que desatifecho de la masiva llegada de la gente indígena gracias a Dios fueron puros indígenas tal vez llegaron unos dos tres por ahí pero personas que tenían compañía a sus esposas sus esposos no indígenas pero fueron contaditos más de 300 personas indígenas de eso me siento totalmente convencido que el pueblo quiere un cambio el pueblo quiere que aquí haya un desarrollo que haya mejores oportunidades que haya mejor unión donde un pueblo pueda salir adelante entonces hoy pienso que si el estado a través de sus instituciones representativas respetara como dice el convenio 179 las normas las normas que toman una comunidad indígena a través de su mayoría pues le digo que estaríamos bien porque ya nosotros en asamblea nombramos a la autoridad tradicional tiene la bendición de la reina ya tenemos todo entonces que más quiere el gobierno que sigamos peleando creo que ya es momento que el gobierno diga un alto un buen camino aquí ya está todo nombrado respetémosle y que sigan su desarrollo en su territorio pero no es así entonces eso es lo que me da un sabor amargo porque el Ida hace cosas que no hay de hacer el Ministerio de Educación imagina usted que hacen cambios de maestros yo me quedo asustado maestros que son apenas saliendo del colegio y ya están dando clases maestros los están cambiando por maestros profesionales que tienen 8 que tienen 5 años ya de experiencia y los están poniendo están poniendo personas que apenas están iniciando entonces eso también no es por medio del viceministro Mario Mora entonces yo pienso que aquí la cosa anda mal por nosotros o si no por las instituciones que no respetan las decisiones que tomen en prueba la verdad que usted decía eso de educación nada más hacer una aclaracioncita si eso que usted está diciendo de los nombramientos por gente incluso muchas veces nada más con el sello que es pariente mío y así van para allá a eso es lo que el ministro Fabio Guarnier se llama calidad de la educación bueno allá él con él yo pienso que ustedes los pueblos tienen que verdaderamente cada día luchar para que más bien la educación avance cada día don Genaro ahí me inquietó me inquietó mucho el jueves en la mañana cuando nos llaman a nuestro canal y nos dicen que hay la fuerza pública que viene a desalojar a los parceleros la gente que estaban ahí en forma pacífica y que estaban ubicados ahí no por una intromisión arbitraria sino por un posicionamiento dado precisamente por este consejo que tengo acá el consejo directivo de autoridades tradicionales de terra como usted lo dice legalmente facultado autorizado que hoy en día es la máxima autoridad de acuerdo a la misma legislación internacional y la ley con ahí es la máxima autoridad esto ubicó ahí y la fuerza pública llega de forma introspectiva y un poco arbitraria a desalojar a esas personas entonces a mí eso me inquietó mucho yo me pregunté entre mí mismo por qué aquí llega la fuerza pública a sacar para gente que está ahí en esa tierra que es del ida y que ya el ida las pagó bueno ya es del pueblo indígena más bien ya el ida las pagó y en Salitre es fenómeno contrario hay una invasión a una finca de blanco de buena fe el señor es presidente de la sesión y envía algunos marionetas y la toma y la fuerza pública va a custodiar a los invasores va a custodiar a los invasores esa fue la pregunta que le hice yo al defensor adjunto que por qué un caso simple y un caso no la respuesta de él esta es la siguiente le digo pues para que usted la conozca la respuesta de él es que son dos cosas diferentes que en Salitre hay una sola escritura la escritura del territorio de Salitre van bajo la tutela de la asociación de desarrollo integral que acá es distinto que acá es una finca que fue que en un juicio en un juicio obliga al gobierno a comprarla y está en un proceso judicial porque entonces primero está en un proceso judicial está pasando bueno ya el señor recibió la paga eso sí pero está en un proceso judicial y en ese proceso judicial o sea que no se ha terminado porque tiene que dársele la escritura al Ida y el Ida después volver a hacer la entrega acá a la comunidad indígena y que está en ese proceso y que fue violentada por ustedes por el grupo de ustedes entonces ante esas afirmaciones ¿qué le puede decir a usted a los televidentes que nos están siguiendo en este momento y que están pues están pegaditos ya hemos tenido un ranking con esta con esta temática de estas tierras enorme para que usted le diga a nuestros televidentes qué es lo que está ocurriendo bueno ahora también y que sigue de aquí para adelante si se puede muchas gracias esas son las cosas que uno no entiende y son muy preocupantes porque eso que dijo el defensor adjunto me extraña que lo haya dicho porque no es cierto es cierto que Salitre tiene una sola escritura pero Terrada también Terrada tiene la misma escritura que tiene Salitre global administrada por la Secretaría de Desarrollo qué bonito te saludan gente que no están invadiendo nada porque hay una finca que si no es denunciado la cualidad no paga nada y van a desalojarlo y la gente que se está violentando derechos más bien lo van a cubriar qué buena pregunta habría que hacer al señor César yo pienso que esas son las cosas que se dan que uno en vez se quiera desasustado y admirado las decisiones que toman la gente los representantes de extinción del gobierno que no debían de ser así por eso es que se dan estas cosas porque esa gente hacen las cosas de su manera no apegado a la legalidad entonces yo pienso Juan que ahí no hay nada que hablar la misma escritura que tiene Salito la tiene Tierra es la misma global no puede ignorar el que no lo sepa y no es cierto que está violentando ningún derecho porque ya Lida pagó de acuerdo a la ley a ellos lo que les toca nada más a ellos no les toca venir a repartir tierra ni nada porque no hay competencia de ellos entonces yo pienso que es una falta de respeto a la comunidad y lo que le dije oye si usted respetara las decisiones de un pueblo por mayoría aquí no hubieran problemas pero ellos son los que andan metiendo al pueblo en problemas porque quieren que una minoría mande por intereses políticos o intereses personales pero usted lo vio demostrado hoy aquí el pueblo es el que manda y por donde nosotros nos vamos se va la mayoría por un 80% entonces me olio porque fui allá al otro lado vi un 50 personas ahí si acaso aquí habían 300 entonces ¿qué puede decir un desventador adjunto de una rienda ella habla por sí ahí donde yo veo que uno tal vez uno no es perfecto en la vida ni es un santo pero por lo menos he hecho las cosas un 70 o 80% bien por eso el pueblo sigue criando en el águila bueno genaro muchísimas gracias por la nativa TV canal 2 y decirle que nuestro canal está siempre a disposición y si ustedes van a seguir en esta lucha porque las luchas son sin fin como lo decía José Figuero Ferrer no es que esta lucha se puede resolver esta pero hay que empezar otra entonces decirle que nativa televisión está siempre a la disposición y yo quiero aclarar tanto del grupo suyo como de nosotros nosotros le damos le damos digamos la posibilidad que todos los grupos puedan pronunciarse inclusive yo creí que nosotros abrimos esa posibilidad que algunos quisieran llegar a replicar a nuestro canal de televisión yo tengo programas de opinión que llegaran pero la verdad que ninguno ha llegado el canal de televisión está abierto para que digamos que los opositores al movimiento de este consejo directivo de la autoridad tradicional porque hay nunca nadie puede estar al 100% el propio gobierno de la república tiene la mitad del país en contra entonces entonces por eso yo le digo que nuestro canal de televisión está a disposición de toda la comunidad de terror quería decirle algo para terminar esta trámite ¿verdad? que bonito que se me juegue por alto pero me puse como es algún día se lo voy a tener que decir me hable cuando él dijo que ustedes no están juntos ustedes no están unidos por eso y yo le hubiera dicho yo le digo señores como ustedes no se unen en la asamblea legislativa como viven con perros y gatos y si quieren que nosotros nos unamos nada más te respeten y nadie sin eso usted ve la liberación a la unidad al PAC a los libertarios juntos nunca más bien viven solo volando y si quieren que nosotros según ellos nos unamos para no, no, no eso no se puede nunca yo no puedo hacer que otros piensen como yo ahora la democracia es de la mayoría y la minoría tiene que pegarse a la mayoría una votación te lo digo porque porque hay un problema la república no lea que tengan menos votos va a elegir al que tengan a la vez y aquí es igual esto es un esto pero pero que pareciera que es invertido pareciera que es invertido porque decía un amigo ahí también lo escuché cuando decía que gente que se autonombro están en foros importantes eso es cierto percibiendo la chuchosca si es cierto se autonombro y es nombrado por el pueblo como que no se quieren dar relaval pero bueno primero yo que esto se tiene que agradecer bueno muchas gracias bueno muy buenas tardes amigos televidentes de nativa tv canal 2 tengo el gran honor de presentarle a una amiga a una vecina de la comunidad de Esterraba pero además de ella ser vecina de la comunidad de Esterraba es una señora de 71 años que forma parte del consejo directivo de la autoridad tradicional es el consejo de ancianos que se ha hablado mucho de acuerdo al convenio 179 y la misma legislación indígena doña Rufina Cabrera Morales doña Rufina Cabrera Morales de 71 años vecina de Esterraba y forma parte de este consejo directivo de la autoridad tradicional por lo tanto la entrevista con ella va a ser muy fundamental no se pierdan nada amigos televidentes y de paso decirle a doña Rufina que me siento muy congratulado en saber que el día de ayer se celebró el día internacional de la mujer trabajadora doña Rufina es pensionada por haber trabajado en los comedores escolares doña Rufina así es que doña Rufina un saludo muy cordial de todas las mujeres de todo el citracome de toda la organización que ustedes dignamente levantaron y hoy usted con esa gran autoridad moral de una indígena de 71 años que forma parte de este consejo directivo ¿cuál es el mensaje que usted le manda a las autoridades de gobierno? porque a veces pareciera como que las autoridades de gobierno no quieren ayudarle a la comunidad de Terra adelante doña Rufina pues el mensaje que les voy a poner y les voy a mandar es que aquí en Terra hace muchos años que desde que yo me acuerdo mis padres me decían que aquí en Terra va toda una vida ha sido un pleito solo pelear llegó el día dicen que vino un señor de Talamanca no sé dónde y este les echó dice como un veneno que se muriera todo el mundo porque ya no soportaban dice esa peleadera entonces los que se salvaron fueron muy pocos sí los que quedaron de aquí el resto quedaban con las puertas cerradas todos porque esto había pasado desde un principio ha comenzado este pleito sí y entonces yo lo que quiero decirles es que yo desde esa época que mamá me decían que esto es una lucha todo el tiempo de los que quieren trabajar pero un grupito que es poco no los deja trabajar que es un tal Enrique Rivera un tal Enrique Rivera Pablo Sivas no recuerdo como que se llama son cuatro dicen que yo conozco son tres ¿la hermana la muchacha? ¿cómo están ellas? bueno todo lo que es esa racita han apedreado las personas que llegan ahí bueno un un nieto mío le dieron una apedrada así en el brazo que casi se le quiebra ese día que vinieron aquí que venían a hacer un 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 grupo ahí los recibieron de esa pura pena ese día y entonces yo les digo que 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 eso es bueno que que se componga el lugar porque nosotros lo que no queremos es que siga ese efecto que se componga el lugar que seamos como hermanos porque todos somos hijos de de un solo padre que es Dios que está en el cielo entonces ¿por qué vamos a estar así como unos al otro peleando como perros y gatos no? eso no sirve entonces nosotros lo que queremos es que que se componga la situación que den esa peleadera pero ellos siempre por un lado se compone la situación por otro lado ellos buscan la manera de seguir molestando como yo les dije ahí hay una piedra en el camino que pasa ahí se trompeza cada vez que pasa entonces esa piedra hay que quitarla para que no moleste y entonces así son estas no trabajan ni quieren que los demás trabajen ni dejan trabajar como decía mi abuelo no pican el palo ni prestan hacha y entonces que eso se componga la situación que no siga eso adelante doña Rufina es una una con ya con respecto a esas tierras que le comparan a León y ustedes como consejo de ancianos como autoridad superior primero rescatar a la comunión pública que aquí no haya asociación de desarrollo integral que esta fue envanecida o digamos que está en suspensión no haya asociación de desarrollo lo que hay es lo que dice el convenio 139 y lo que dice la ley es la autoridad la autoridad tradicional pero lo que quiero que me diga es esa repartión de esas tierras ustedes están de acuerdo en esa repartión de tierras como lo hicieron y para que le digan al pueblo de Costa Rica porque mucha gente está diciendo que ve mucha gente blanca ahí pero es que ya enterraman los indios puros como decimos ya son poquititos ya todos son mestizajes resulta que hay una idea es correcto resulta que hay una idea con el pelo amarillo pero su mamá es indígena o su esposo es indígena y ella no es indígena pero lo importante es que los parceleros de ahí son terrabareños pero lo importante es que ninguno de ellos se me vino a meter a la fuerza sino que ustedes como consejo superior de la máxima autoridad dieron esa explíquenle un poquito ¿cómo hicieron ustedes para repartir la tierra? bueno esa tierra ellos la habían comprado para repartir a las personas que de verdad necesitan es que nos dijeron a nosotros que hay unas personas que ya les repartieron tierra y están ahí con ganas de que les den más como muchacho mío este él estaba lo habían apuntado ahí para que tuvieran un pedacito de tierra debe ser lo que no se sabe si se lo irán a dar o no porque como él ha estado trabajando en la casa y no ha podido venir ahí si, quiere ir a la tierra quiere ir allá si, si pero como le digo yo él no ha podido y entonces él le dijo a don Genaro que le cuidara eso para mientras él se bueno muchísimas gracias doña Rufina para decirle que bueno ha sido un gusto entrevistarla hoy acá en la comunidad de Terro en esta importantísima reunión tal vez la última preguntita es esto porque cuando se habla de una democracia se habla de mayoría cuando se habla de un pueblo nunca vamos a tener el 100% pero ni la misma presidenta de la república fue electa con 100% sino que siempre aquí se aplica el régimen de mayoría quien tenga más votos la otra allá hay una reunión de unas 50 personas pero aquí hay una reunión de más de 300 personas entonces podríamos sacar ahí para para o sea usando sentido común que la democracia está aquí y y me parece que como que el defensor de adjunto de los habitantes vino aquí pero como una muy rápida muy ave de paso no está aquí como que no quiso como que no quiso y más bien está allá entonces eso a veces está un tanto peligroso que se esté descongraciando con las minorías y no con la mayoría ¿cómo ve usted? bueno yo lo vi como que no no está muy bien con con el grupo que está aquí y nosotros somos elegidos por 200 personas cuando hicieron una reunión allá en San Antonio somos elegidos por indígena sí indígena y están juramentadas ustedes por la reina exactamente la reina talamanca sí y además está inscrito y nosotros fuimos allá donde la reina también entonces ¿qué están esperando? que van ya porque hay esto hay que seguir dale un seguimiento ya sí claro y hay que luchar ¿verdad? bueno doña Rufina muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Artiva TV Canal 2 y gracias muchas gracias agradezco a ustedes bueno doña Rufina la lucha sin fin bueno y para ustedes amigos presidentes muchísimas gracias estábamos con doña Rufina gracias por haber estado con nosotros en esta importante reunión queremos que siga siempre prefiriendo nuestro canal de televisión que le está llevando a ustedes todo todo lo que está aconteciendo en el territorio indígena de Terba y en todos los territorios indígenas del cantón de Buenos Aires que está declarado como el cantón de las culturas indígenas muchísimas gracias y hasta la próxima y ojalá que nos ayuden y todo eso hace poner eso que se componga porque que va estamos feos así somos el grupo de comunicaciones nativa www.gruponativa.org 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 Gracias.